¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Alerta tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió hoy una alerta de nivel amarillo por lluvias para parte del conurbano bonaerense y varias provincias del país. Mientras que la zona este y costera de la provincia de Buenos Aires se halla bajo advertencia naranja. Este anuncio se enmarca en una serie de alertas que abarcan distintas regiones del país, con el objetivo de prevenir posibles consecuencias de las condiciones climáticas adversas. Según lo informado por el Servicio Meteorológico, el alerta nivel naranja por lluvias indica que se esperan precipitaciones de variada intensidad, sin descartar algunos periodos fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, los cuales podrían ser superados localmente. Esta advertencia abarca varias localidades bonaerenses, incluyendo el oeste de Castelli, Chascomús, Dolores, General Lavalle, Lezama, Punta Indio, Tordillo, Ayacucho y Valcarce, entre otras. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico recomienda a la población tomar medidas precautorias, como buscar un lugar bajo techo y alejarse de zonas costeras y ribereñas, así como también de postes de luz o cables de electricidad. Asimismo, se aconseja cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua en los hogares, y comunicarse con los organismos de emergencias locales en caso de ser necesario. Además, se insta a tener siempre lista una mochila de emergencias con elementos básicos como linterna, radio, documentos y teléfono. Algunas de las localidades afectadas por estas recomendaciones son el este de Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio, Tordillo, Brancen, Cañuelas y San Vicente. Por otro lado, también se emitieron alertas amarillas por tormentas para provincias como Río Negro, San Luis, Tucumán y sectores de Mendoza, Salta y Jujuy. Estas alertas indican la posibilidad de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes con ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas. En estas regiones se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido, por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.